Es que, bueno, en realidad va a ser una reunión, no va a ser una marcha. La marcha la suspendimos porque se nos acerca el tema del censo, todo eso, así que, bueno. El tema es que queremos que cambien un poco, no que, o sea, que cambien un poco, no, que si no cambien el sistema de la atención de ahí, de la incomplejidad, ya estamos cansados de que no fue respeto en los turnos, no, estamos cansados de que los médicos no se hagan responsables de poder atender a la gente oncológica, estamos cansados de que la gente siga esperando turnos para poder operarse, así sea de vesícula, sea de lo que sea. Hay gente de que hace más de dos años que están esperando un turno para poder operarse, no lo tienen. Hay gente que se van a las diez de la noche a quedarse al hospital para poder alcanzar un turno. Bueno, lamentablemente cuando llegan a Ventanilla ya le dicen que no quedan más turnos. Estamos cansados de muchas cosas de ahí, del complejidad 6. Cuando somos una ciudad de Cutarco y Plaza y que tenemos el derecho de que tengamos una buena atención, ¿entendés? Sí. ¿Esto surgió por algún caso en especial? ¿Ustedes están haciendo apoyo a alguna causa? Estamos más que nada, esto salió a la luz por la causa de esta chica de Antonella Cerda, que ella está esperando un turno para una cirugía de vesícula, después por una mala práctica ha tenido también hasta el día de hoy, ella está con suero. ¿Esta misma chica, Antonella Cerda? Es la misma chica, sí, sí. ¿Y vos tenés alguna relación con ella o conociste el caso por alguien? No, 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 conocí el caso por el Freddy y bueno, y por su mamá, porque la madre ha estado contactando gente y bueno, nosotros más que nada también lo hacemos por este caso, por Antonella, pero también así lo hacemos por la ciudad de Cutarco y Plaza Wincol, por eso te digo, estamos cansados de tanta diligencia que hay adentro del hospital, ¿me entendés? El director no da, no, ni siquiera da la cara para poder hablar con la gente, explicarle. Yo lo he tenido por experiencia misma también de una mala práctica, yo estuve ahí en el hospital, hace un mes atrás me agarró una bronquiolitis, estuve de las siete y media de la tarde llamando a la ambulancia, cuando me dijeron que la ambulancia no salía por una simple gripe, ingreso al hospital a las 12 de la noche con un fiebre, 41 o 5 de fiebre, que casi no muero sola en mi casa, estoy en el hospital cuando escucho que llaman del filan pidiendo la ambulancia porque un chico se había quebrado la rodilla, ¿qué hace? Sale la ambulancia hasta el filan cuando la tenés ahí al frente, ¿me entendés? Y es algo injusto, o sea, hay gente que vive en el Monte Hermoso, hay gente que vive en zonas de chacra, hay gente que no tiene la posibilidad de poder acercarse al hospital, por algo la gente está llamando a la ambulancia, por algo se visitan a la ambulancia, yo creo que eso también se tiene que terminar, ¿me entendés? Hay gente que te dan un número de teléfono para que vos llames a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana para poder sacar un turno, y vos llamás y nadie te atiende, o te llamás y ya tenés que tener mucha suerte para que te atiendan y para que te digan no te quedan más turnos, ¿me entendés? Estamos cansados de eso, queremos que esto mejore, somos una ciudad grande, hicieron un complejidad, no hicieron un hospital chico, hicieron un complejidad, y se supone que un complejidad tiene que estar para la gente, no para que nos traten mal, no para que nos nieguen un turno, no para que sigan esperando a esta gente que está esperando hace años un turno para poder una cirugía, no para que los profesionales, si es que le podemos decir profesionales, nos hagan una mala praxis, no puede ser de que la gente tenga que viajar a Nauquén para que los médicos los atiendan allá, porque acá no tienen solución, a eso es a lo que nosotros vamos, estamos cansados de muchas cosas. Erika, ¿y vos has presentado alguna nota en el hospital o alguien te recibió para hacer esta, para explicar esto? Nosotros ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora un petitorio, que el petitorio lo voy a hacer firmar una vez que veamos cuánta va a ser la gente que se quiera sumar a esta marcha, que ya te digo, hoy a las 11 los vamos a juntar, pero va a ser simplemente una reunión para la marcha y irá a quedar para la semana que viene. Y ahí veremos cuánta cantidad, ojalá tengamos, que se sume gente, que hayan tenido casos ahí en el hospital, así hayan tenido mala atención del hospital, que hayan estado ahí en la guardia, que hayan tenido experiencias por malas praxis, que estén esperando un turno. Bueno, yo tengo una chica amiga que también va a ser referente a esto, ella hace dos años que está esperando un turno de su hijo, y todavía no le llega el turno. ¿Un turno para operación? No, no, él tiene un problema en el estómago, le mandaron a hacer un estudio y hasta el día de hoy todavía no le llega. No se sabe qué enfermedad tiene el chico, ¿entendés? Entonces son cosas que uno quiere que cambien, que se cambien esas cosas. Y no, 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 o sea, no puedes estar en un convulsivo hasta ahí cuando no tenés buena atención. Claro. ¿Entendés? Y Erika, el caso de Antonella Cerda, ¿ella qué edad tiene? Antonella Cerda tiene 21 años. Ajá, ¿y ella está internada todavía? No la quieren internar. Ajá. Perfecto. Bueno, aquí está la mamá. Bueno, entonces hoy está pautada la reunión para las 11. Hoy está pautada la reunión para las 11, y ahí veremos cuánta cantidad de gente se irá a sumar a esta reunión, y ahí veremos qué otra decisión iremos a tomar para que nos escuche la ministra y para que nos escuche el director del hospital. Pedimos eso, que nos escuchen, que nos den la posibilidad de poder hablar con el director del hospital, y pedimos, que yo sé que se está escuchando por todos lados, por todos los habitantes, y pedimos que la ministra se acerque, pedimos que la ministra se acerque a hablar con nosotros para que ella vea la situación, que baje y que venga y hable con nosotros para que ella esté enterada de la situación, de lo que estamos pasando como ciudadanos acá en San Coy, Playa Huincón, hacia el hospital. ¡Gracias!